Lo que trae la luna, de Howard Phillips Lovecraft Odio a la luna, le temo, ya que cuando brillas sobre ciertas escenas familiares y amadas, a veces las convierten desconocidas y odiosas. Fue durante el espectral verano cuando el brillo de la luna se derramó sobre el viejo jardín por el que yo deambulaba, el espectral verano de narcóticas, flores y húmedos mares de follajes que provocan sueños extraños y multicolores. Mientras paseaba junto a la poca profunda corriente de cristal, vi ondas inesperadas, rematadas en luz amarilla, como si esas plácidas aguas se vieran arrastradas por irresistibles corrientes rumbo a extraños océanos que no pertenecen a este mundo. Silenciosas y centellantes, brillantes y funestas, esas aguas condenadas se dirigían hacia no sabía yo dónde, mientras que, en las riberas de verdor, blancas flores de loto se abrían una tras otra al opiáceo viento nocturno y caían sin esperanza a la corriente, arremolinándose en forma horrible, yendo hacia adelante bajo el puente arqueado y tallado, mirando atrás con la siniestra resignación de las fuerzas calmas y muertas. Y mientras corría por la orilla, aplastando flores dormidas con pies descuidados, enloquecido en todo momento por el miedo a seres desconocidos y la atracción de las caras muertas, vi que el jardín, la luz de la luna, no tenía fin, ya que, allí donde durante el día se encontraban los muros, ahora se extendían tan solo nuevas visiones de árboles y senderos, flores y arbustos, ídolos de piedra y pagodas, y meandros de corriente iluminada en amarillo, pasando herbosas orillas y bajo grotescos puentes de mármol. Y los labios de los rostros muertos del loto susurraban con tristeza, me invitaban a seguir. Así que no me detuve hasta que la corriente llegó a un río y desembocó, entre pantanos de agitadas cañas y playas de resplandeciente arena, en la orilla de un inmenso mar sin nombre. La espantosa luna brillaba sobre ese mar, y sobre sus olas inarticuladas pendían extraños perfumes. Y al ver desvanecerse en sus profundidades las caras del loto, lamenté no tener redes para poder capturarlas y aprender de ellas los secretos que la luna había transportado a través de la noche. Pero, cuando la luna derivó hacia el oeste y la silente marea refluyó a la sombría ribera, vi bajo esa luz viejos chapiteles que las olas casi cubrían, así como columnas blancas con festones de algas verdes. Y sabiendo que en ese lugar estaba completamente poseído por la muerte, temblé y no deseé más hablar de nuevo con los rostros del loto. Entonces vi de lejos, sobre el mar, a un gran cóndor negro que descendía del cielo para buscar descanso en un gran arrecife, y de buena gana le hubiera preguntado, para informarme sobre aquellos que había conocido cuando estaba vivo. Se le hubiera preguntado de no estar tan lejos, pero lo estaba, y mucho, y desapareció totalmente al estar demasiado cerca de ese arrecife gigante. Así que observé cómo la marea se retiraba bajo esa luna en declive, vi resplandecer los chapiteles, las torres, los tejados de esa ciudad muerta y goteante. Mientras miraba, mi olfato tuvo que debatirse contra el sobrecogedor olor de los muertos del mundo, ya que en verdad, en ese lugar ignoto y olvidado, estaba toda la carne de los cementerios, reunida por hinchados gusanos marinos que roen y se atiborran de ella. La maligna luna colgaba ya muy baja sobre esos horrores, pero los gordos gusanos no necesitan a la luna para poder comer. Y, mientras observaba las ondulaciones que delataban el rebullir de gusanos debajo, sentí un ovo frío venido de lejos, que me indicó que el cóndor había alzado el vuelo, como si mi carne hubiera detectado el horror antes de que mis ojos pudieran verlo. No se había estremecido mi carne sin motivo, ya que, cuando alcé los ojos, vi que las aguas se habían retirado hasta muy lejos, mostrando mucho del inmenso arrecife cuyo borde avistara antes. Y cuando vi que ese arrecife no era más que la negra corona basáltica que culminaba en un estremecedor ser monstruoso, cuya terrible frente brillaba ahora a la tenue luz de la luna, cuyas viles pezuñas debía hollar en el fango infernal, situado a kilómetros de profundidad. Grité y grité hasta que el oculto rostro surgió de las aguas, y hasta que los escondidos ojos me miraron, luego de la desaparición de esa lasciva y traición a la luna. Y, para escapar de ese ser implacable, me zambullí contento y sin dudar en las hediondas bajuras donde, entre muros llenos de algas y hundidas calles, los gruesos gusanos de mar osan en los cadáveres de los hombres. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Únete a mi grupo de mecenas en Patreon, y recibe beneficios únicos al aportar desde 2 dólares mensuales. Visita mis redes sociales. Encontrarás los links en la descripción. ¡Hasta la vista!